Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a enseñar que voy a hacer un análisis durante el arranque de la base. Para ello simplemente voy aquí a la botella de protección. Le doy análisis de virus. Y le doy análisis durante el arranque. Le doy que ejecute la próxima vez que inicie el PC. Y ahora cuando yo lo reinicie, en teoría me tiene, me lo debería de aceptar. Le doy reiniciar. Y se me inicia el análisis durante el arranque. De hecho, los análisis suelen tardar alrededor de una hora. Un poquito más. Un saludo, hasta la próxima. Chao.